¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvimos, de hecho, varios meses investigando lo que sucede en esta industria y realmente lo que encontramos fue impactante y preocupante. Hay una nueva modalidad en el tráfico ilegal de armas que mueve billones de dólares actualmente en el bajo mundo, pero mi preocupación fue cómo en una isla que está realmente tan y tan regulada entran estas armas ilegales y tristemente se trafican. Bueno, en el siguiente reportaje que preparé les hablo de lo que son las armas fantasmas. Vamos a verlo. La mayoría de estos crímenes son cometidos con armas que no están inscritas en el sistema real de la policía o que han sido alteradas para funcionar de forma automática, como aparatos de alto calibre para el narcotráfico. Pero ha incrementado el consumo de armas ilegales. El año pasado el negociado de la policía incautó 2.286 armas de fuego, pero hasta junio se habían ocupado más de 1.536. Al ritmo que vamos, podemos estar cerrando el año posiblemente con 1.000 armas más ocupadas. El aumento podría deberse a la falta de registro en los Estados Unidos. El arma de fuego la fabrica una compañía donde tiene un número de serie. Esa arma de fuego se la venden a una armería. Esa armería se la puede vender a una persona en los Estados Unidos y esa persona se la puede vender a otra persona. Ese tracto de esas armas de fuego se pierde en un momento dado porque no hay una registración de las armas de fuego luego que se vende después de una armería. Si es así, entonces ¿cómo este equipo llega a la isla sin ser detectado? Llega a través ya sea del correo, las agencias privadas que manejan paquetes que vienen de los Estados Unidos o por carga doméstica desde los Estados Unidos a través de contenedores. Para entender el proceso, conversamos con el director interino de la oficina de aduanas quien nos relató que muchas de estas armas son enviadas divididas en piezas por el correo y en algunos casos pasan desapercibidas en una de sus intervenciones. Detectaron un paquete bien sencillo, un paquete pequeño. Dentro del paquete ellos pudieron encontrar unas piezas bien pequeñitas que ya en base a su experiencia ellos sabían que era el adapter que se usa, el adaptador que se usa para alterar la pistola clock, para convertirlas en automáticas. A pesar de que las políticas del correo son estrictas sobre el envío de armas, no incurres en delitos y la pieza que se envía no tiene número de serie, por lo que la nueva modalidad son las armas fantasma. Son armas que se adquieren bajo una modalidad, lo cual permite al delincuente cometer delito sin que se pueda retirar la arma de fuego. Lo preocupante es que se esconden bajo el radar para facilitar el crimen. A pesar de que en la isla no hay fábricas de armas, las autoridades confirmaron que en Puerto Rico se están confeccionando armas con impresoras 3D y han logrado incautar algunas. Se trata de una tendencia en la que diseñan las partes del arma en una computadora para luego imprimirlas utilizando varias capas de plástico. El problema es que no cuentan con número de serie y no están reguladas. Bueno, ¿quién podría decir que en Puerto Rico, verdad, una isla como la nuestra, que pudiera estar ocurriendo todo este trasiego de armas, que es impresionante? Vamos a hablar con nuestro panel aquí, que son expertos en el tema. En primer lugar, el coronel Carlos Cruz, que es el director de operaciones especiales de la Policía Coronel. Bienvenido al programa, como siempre. Buenas noches. Y presento a dos grandes colaboradores también de Jugando por la Otadura. Lola Rojas, que es almera, dueña de una almería en Puerto Rico y muy colaboradora nuestra, y también otro gran colaborador, don Víctor González, propietario de Almería AAA. Buenas noches. Bienvenidos a los dos. Hola, saludos. Antes de arrancar, yo quiero expresarle, y estoy seguro que mis compañeros también, nuestro pésame a toda la policía de Puerto Rico. Aprovecho que usted está aquí para que pueda recibir este pésame que le damos todos a nombre del pueblo de Puerto Rico a la policía por la muerte del sargento Edwin Maldonado García, que lamentablemente murió anoche arrollado tratando de salvarle la vida a un pequeño animalito. Qué triste, ¿no? 37 años de servicio, coronel. Muy triste. El negociador de la policía se encuentra muy triste en apoyo a la familia, a un compañero que precisamente elaboraba allí en el cuartel general. Todos lo conocíamos. Las circunstancias y maneras en que muere, pues nos lo contiene a todos muy triste. Muy triste, muy triste. Así que a todas las familias del sargento, pues, nuestro abrazo y en lo que podamos ayudar, ¿verdad? Así es. Y en lo que podamos ayudar todos, pues estamos en la disposición. Como dice Ferdinand, ¿verdad? Son las personas custodias de velar nuestro sueño en alguna medida, de ofrecer la protección. Así que ciertamente nos solidarizamos. Sí, a Antonio López y al coronel, a toda la policía, pues, nuestro abrazo grande y nuestra solidaridad, que siempre lo hemos estado con los policías, ahora más. Bueno, hablemos de este tema. Coronel, háblemos un poco de la preocupación que puede tener la policía con todo este trasiego de armas ilegales en Puerto Rico. Nosotros estamos muy preocupados, pero a la vez muy ocupados. Durante los últimos tres años, estamos cerca de las 3.000 armas de fuego ocupadas en manos de criminales, en las calles de Puerto Rico. Wow. Ya van casi por 3.000. Casi por 3.000 y con las iniciativas de nuestro comisionado, Antonio López, que nos ha dado instrucción específica que nosotros vayamos tras los traficantes de armas y los gatilleros. Esta es una de las iniciativas, también te tengo que decir que en la semana pasada hubo una delegación del estado de la Florida, fiscales federales, estatales y agencias federales de allá, específicamente de la Florida, se reunieron con nosotros buscando solución al problema de tráfico de armas, pues, se ha identificado el estado de Florida como uno de los estados más activos enviando armas de fuego. ¿Sigue siendo el tema del correo la principal forma de cómo llegan esas armas a Puerto Rico? Sí. Tanto el correo privado como el correo federal, hay unas iniciativas de estas agencias junto a nosotros, unas estrategias que obviamente no puedo divulgar, pero estamos bien esperanzados que estas reuniones con estas agencias nos van a dar la oportunidad, Perdinán, de no permitir que el arma llegue a manos del criminal. A el bajo mundo. Mientras más exitosos seamos en eso, porque no importa las armas que le ocupemos a los criminales en las calles, si logramos evitar que lleguen, yo creo que vamos a ser más exitosos en esta lucha. Usted nos decía a nosotros que las mujeres, las féminas, se están también preparando, comprando muchas armas, muchas más mujeres que lo que había antes. Y en términos de edad, los hombres también. O sea, que estamos en un país, no sé a qué nivel. Armados. 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 Me parece fantástico que estén descubriendo todas estas cosas para que la gente pueda entender cómo funcionan las armas de fuego. En la cuestión de las armas estas 3D, lo que sabemos nosotros que bregamos con esto, este plástico que utilizan para hacer estas armas, no es algo long term, no es el mismo plástico de un arma tradicional. He escuchado cuentos, ¿verdad?, de policías que son nuestros clientes y estamos allegados a personas que trabajan con esto. Estas pistolas explotan de una. ¿Por qué? Porque no resisten el calor que genera la ejecución de un tiro o más de uno. Así que, como todo, le estaba comentando también al coronel y mi compañero Víctor también sabe, esto es que ellos van a seguir buscando la forma. Mientras más la policía vaya a atacar el problema, el delincuente siempre va a encontrar la forma. Lo importante es que sepamos que no necesariamente, porque hay una nueva ley y tenemos mejor acceso a las armas de fuego para usarlas como recurso, significa que entonces estamos dándole poder a la gente estar en peligro. Vamos a la nueva ley, precisamente, buenas noches a todos. La ley de armas de 2020 identifica y operacionaliza lo que se entiende es un comité interagencial para combatir el tráfico ilegal de armas, precisamente. Al terminar el año pasado, Víctor González un poco, ese comité no estaba constituido, y nos habíamos tardado por lo menos dos años. El que nos hubiésemos tardado dos años en que ese comité tan importante no estuviese constituido, que al día de hoy no tengo la certeza si está constituido, es un problema. ¿Por qué tardó tanto esa constitución, el comité? Yo, sinceramente, yo no le puedo decir. Yo soy el miembro más antiguo mientras el comité funcionó. Funcionó. Antes de 2020. Antes de 2020. Yo estuve 12 años en el comité como representante del interés público. En un momento dado, se acabaron las reuniones y el comité no se volvió a reunir. Al día de hoy, como el puesto mío es uno que lo nombra el comité, yo no sé si el comité esté funcionando o no, pero a la legislatura tampoco han llegado. ¿Cuál es importante ese comité? ¿Cuál es importante ese comité que se tomaba, que se analizaba? Pues ese comité tenía como base todos los jefes de agencias que nombra la ley, que tienen que ver con el problema, sea de la escuela, sea de salud, sea de hacienda, la industria, los puertos, las agencias federales, y eso era... Estaban todos ahí. O sea, si se hubiera continuado, podría habernos ayudado. Pero usted dice, coronel, que está activo. Es que hay una colaboración real. Yo no puedo decir que no existe. Precisamente antes de esto estábamos hablando... ATF está continuamente monitoreando la operación de las armerías. La policía nos colabora, nos supervisa. Nosotros le brindamos toda la información que la policía solicita. Quizás no está formulado, pero yo entiendo que la colaboración existe. Me consta que la policía está dándole bien duro a lo que es el tráfico de armas ilegales. Y yo... Quizás no existe la estructura, pero la comunicación está. Pero difieren ustedes, porque me preocupa. Usted piensa una cosa y usted otra. O sea, hay un comité funcionando. Lo que pasa es, como bien dice Lola, una cosa es que la industria, junto con la policía, junto con ATF, la industria somos los que nosotros vemos lo que está pasando en la calle. O sea, la persona que viene a una armería a comprar un arma de fuego, tiene que pasar unos controles. La policía le dio una licencia, pero tiene que pasar unos controles adicionales. Nosotros recibimos insumo de la calle. Mira, está pasando esto en este sitio, está pasando esto... ¿Y se lo comunican acá? Se le pasa a la policía, obviamente. En esa misma línea, ¿el problema son con las armas que venden en las armerías con los crímenes? ¿O son armas ilegales que no tienen que ver con las armerías? Porque la ciudadanía tiende a confundir, ¿verdad? Que la gente tenga armas. En Puerto Rico, históricamente, el 13% de las armas que se hace un rastreo a nivel federal, porque cuando la policía ocupa un arma, tienen que hacer un rastreo. Y eso viene de Estados Unidos hasta Puerto Rico, o al estado que sea, para saber la procedencia de esas armas. De las armas que se ocupan en Puerto Rico, en crimen, solamente el 13% fueron vendidas en Almería, en Puerto Rico. El restante... Por correo. ...vinieron de Estados Unidos. Coronel, nosotros recibimos por correo porque estamos en una isla. ¿Qué le podemos... O sea, ¿cómo podemos la sociedad colaborar? ¿Qué se puede hacer para tratar? Porque ustedes están haciendo un esfuerzo grandísimo, yo lo sé. Hoy mismo arrestaron a una persona que tenía un montón de armas y también tenía los cargadores, esto, para convertir la casa en automática o semiautomática. Pero, ¿qué más se puede hacer, coronel? Siempre nosotros pedimos la cooperación de la ciudadanía. Siempre algún ciudadano sabe sobre la posibilidad de que hayan armas en X lugar. General, recibió muchas las querellas. Muchos de estos allanamientos, pues, la investigación comienza con un llamado... Gente que está colaborando. ...con una persona que nos coopera. Y las ayes federales que están haciendo. Y logramos tener un allanamiento, entramos y ocupamos estas armas. Tengo una duda rapidito, no sé si me la puede contestar aquí, don Víctor. ¿Cuál es la proporción de los que están armados legalmente y los ilegales? ¿Hay una idea? Hay una estadística del 2010, que decía que en Puerto Rico se estimaba que habían 380.000 armas ilegales. 380.000. 380.000. Y armas legales en ciudadanos, descontando las armas del gobierno, de la policía, de la Guardia Nacional, de la Agencia de la Guardia Pública, eran 382.000. O sea, que están en parte. O sea, que están en parte. O sea, casi casi igual. Las legales y las ilegales. Las legales y las ilegales. Yo en ese aspecto difiero en algo. No hay un estudio que pueda contabilizar las armas ilegales en la calle. Sí, pero ni idea. Coronel, pero ¿y las agencias federales están haciendo el trabajo? Porque sabemos que las aduanas y lo que son las áreas fronterizas los controla, en este caso, el gobierno federal. Hay un esfuerzo. La Agencia de las Hermanas Federales, con nosotros, tenemos una estrategia que honestamente no podemos divulgar, pero sí le garantizo al país que el esfuerzo está presente. Ana, ¿de dónde sale esa data, Víctor, de los 380.000 armas? Esa data salió del GOMPOLICYDOROL, que ellos llevaron un estudio en el 2010. Tienen esa data. El 3DATF para el año 2021, pues dice que se pidió rastreo de 721 armas. Yo no sé si esto es comparable, pero hay más armas que estudiantes en las escuelas. No, sí. Es una cosa terrible. Lamentable de estar inmediato. Y da miedo, de verdad. En las escuelas hay 330.000 estudiantes. Sí, eso es 380.000. O sea, es increíble. Acuerden, esto es como los carros. Gustavo, hago un auto para comprar una pieza de un carro y compro un reemplazo que es más barato. Las armas también tienen la misma cosa. Entonces, ellos compran reemplazos, hacen el frame, a veces clonan los números de serie. A las personas armadas que están allá afuera, no pongan fotos en las redes con el número de serie de su arma. Estas personas agrandan. Yo he visto muchas fotos con la fiebre, yo lo entiendo, pero clonan su número de serie, ocupan esa arma. No me diga que la gente sube la... No es esa pistola. O sea, la gente compra una pistola y lo sube a la red y... No puede ser. Bueno, esas retratan disparate. No. Entonces, ¿qué pasa? Clonan ese número de serie y voy a hacer esta pistola y tiene el número de serie. La persona tiene la pistola en su closet, en una caja fuerte y... Y aparece como un asesinato. Pero mi alma está aquí. Fíjate una cosa que se discutió en el comité en un momento dado. Nosotros tenemos un sistema en los muelles de rayos X para ver los vagones. Pero el tiempo que falta, en lo que tú estás buscando, que es tan pequeño, porque si tú traes una pistola en un vagón de 53 pies, la persona está mirando un monitor, viendo que pasa eso. Puede llegar hasta una mudanza. Pero entonces, tienes también la situación de que son tantos de Puerto Rico, en tanto, sobre 300 mil vagones al año. Si ellos fueran a inspeccionar todos los vagones, estaríamos parados allí en el muelle, peor que en María. Entonces, eso es aleatorio. Yo voy a continuar eso. De hecho, me ha dado idea para después hablar con él, para ver cómo está funcionando ese escaneo de furgones allí. Si le está ayudando a ustedes a, ¿verdad?, a incautar armas ilegales. Gracias. Creo que la discusión es importante, requiere más tiempo, la vamos a dar y la vamos a buscar. Kimberly, adelante, con más temas. Gracias, Ferdinand. De hecho, ese escaneo es bien importante y el correo debería de darnos declaraciones sobre cómo lo están haciendo. Revivimos las declaraciones más impactantes de la entrevista exclusiva a la fiscal Bexaida Quiñones. Además, analizamos la controversia sobre la investigación del IRS y los que gozan de los beneficios de la Ley 60 en Puerto Rico. Y escuche bien, sigue aumentando el cambio climático. ¿Cómo está afectando la agricultura en la isla? Le decimos, no se retire.